Sí, Daniel, ampliamos en este sentido la información. Esto es muy dinámico, como tú lo dices, y hemos generado algunos otros insumos en materia informativa porque nos enteramos de la publicación que hace muy poco rato fue colgada en la página web del consulado en Fraiventos de la Cancillería de la República Argentina. Por ahí, y de hecho, reiterar que hay malestar en algunas personas a las cuales no se les acepta el resultado negativo del hisopago que traen de la República Argentina y por tanto tienen que pagar 100 dólares para que se les haga un nuevo PCR aquí en el Puente General San Martín. Ahora se enteran de esta situación, incluso lo vamos a habilitar en pantalla porque el título es muy claro y dice urgente, muy importante, ingreso a la República Argentina y habla de una prórroga de las medidas. Pero para ir directamente al resumen, para que ustedes entiendan la situación, en caso de ser argentino o argentina o residente y registrar el último ingreso a Uruguay por vía terrestre entre los días 1 de abril y 25 de diciembre de 2020, podrá retornar a la República Argentina por el paso Gualeguachú. Esto fará eventos habilitados diariamente de 8 a 16 horas, esto es en base a la Oficina de Migraciones de la República Argentina, cumpliendo los requisitos sanitarios más abajo expuestos. O sea, esto a las claras genera preocupación, malestar y dolor de cabeza en las personas que decidieron ingresar a Uruguay en estas horas, o sea, desde la hora cero de este primero de febrero. En virtud de lo informado por el gobierno de la República Argentina, tienen que esperar hasta cuando se extiende la prórroga, que de acuerdo a la información que pude obtener de manera extraoficial, esta información, esta publicación en sí, tendría vigencia por todo el mes de febrero. O sea que los únicos habilitados en regresar a la República Argentina son los que entraron a Uruguay hasta el 25 de diciembre. ¿Qué pasa con las otras personas? Tendrán que esperar que la Argentina levante la restricción para poder retornar a su país de origen, sea argentino o sea residente. Hay muchos que por cuestiones laborales, como ya lo hemos venido informando, tienen esta situación de la que damos cuenta. Y el enojo queda plasmado, por ejemplo, en este tape que vamos a compartir, hablamos con un uruguayo oriundo de Canelones que trabaja en la República Argentina y que hace muy pocos minutos habló con Canal 4. Bueno, mira, en mi caso yo hice una consulta al consulado, me dijeron que el tema de PCR siendo uruguayo no lo pedían. Después hay muchos rumores, muchos ronrones, ¿viste? Entonces yo me aseguré. Después me enteré que hacían el hisopado acá. Nadie me dijo que lo iban a cobrar. Yo soy uruguayo, ¿sí? Tengo residencia en Canelones, José Enrique Rado 566, y también tengo residencia en Buenos Aires, porque tengo el DNI argentino. Soy argentino también. Tengo las dos nacionalidades. Entonces, quiero venir a ver a mi mamá, fue una cuestión personal. Ella cumple años ahora el 10 de febrero. Y me encuentro con que tengo que pagar 100 dólares, siendo uruguayo, 100 dólares, para poder hacer el hisopado, que se lo llevan a Montevideo, vuelve el resultado para acá y me dejan pasar. Me parece perfecto, es una medida sanitaria coherente y estoy de acuerdo que haya que hacerlo. Pero viejo, soy uruguayo y no tengo 100 dólares. Por otro lado, me entero que cuando tengo que volver, tengo que volver por Bukebus. ¿Por qué tengo que volver por Bukebus? ¿Por qué? Si yo ya me hice el PCR acá, ya te pagué 100 dólares. Dejame volver por acá.